Muy buenas tardes chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Giancarlo Lullo, soy el profesor del curso de Razonamiento Matemático. El día de hoy vamos a trabajar un ejercicio que vino hace un par de semanas en el examen de la uni, 2023 parte 2, ¿sí? El tema que vino varias preguntas, ojo, varias preguntas, como 8 o 9 preguntas, fue de operaciones matemáticas. Aquí te presento un ejercicio muy interesante, sencillo, lo voy a resolver, que dice lo siguiente chicos, atentos. Si M asterisco N es igual a 2M cuadrado menos 3M, te piden calcular el valor de la expresión D. Esta expresión E es raíz cuadrada de 3 asterisco, raíz cuadrada de 3 asterisco, raíz cuadrada de 3 asterisco, puntos suspensivos. ¿Qué significa este punto suspensivos? Ya sabes, te he explicado en clase, significa que va hasta el infinito. Bien, jóvenes, he copiado nuevamente lo que me piden para poder aplicar un pequeño artificio. Mira, atento, atento, mira. Esta expresión que ves aquí, voy a tapar este 3, esta expresión que ves aquí, no es lo mismo raíz cuadrada de 3 asterisco, raíz cuadrada de 3 asterisco, hasta el infinito. Quiere decir que toda esta expresión que está dentro es igual a esta expresión E. Mira, ¿qué te parece si lo voy a desarrollar aquí? Toda esta expresión, jóvenes, ahí está. Toda esta expresión que está aquí, vale E. Ahí está. Este es el artificio que tenemos que realizar. Ahora, una vez que ya reemplacé, colocamos la ecuación, sería así. Esta expresión E es igual a quién? A la raíz cuadrada, ahí está, raíz cuadrada, bien, raíz cuadrada de solamente, mira, se ha reducido muchísimo esta expresión, que sería solamente 3 asterisco con este E que va adentro, bien, asterisco con este E que va adentro, bien. Date cuenta de algo importante. Por el curso de álgebra, tú sabes que dentro de una raíz cuadrada, esta expresión tiene que ser mayor o igual que cero. Es por eso que voy a hacer una pequeña recesión. Esta expresión E tiene que ser mayor o igual que cero. ¿Sí? Bien. Ahora, esta raíz cuadrada que está a la derecha, lo mando a la izquierda. Pasa como cuadrado, jóvenes, muy bien, cuadrado. Aquí sería el cuadrado. Es igual a quién? A 3 asterisco E. Pero, jóvenes, ustedes ya saben que 3 asterisco E puede aplicar la regla de definición, que vendría a ser 2 veces N cuadrado menos 3 veces N. Profe, pero ¿quién es N? ¿Quién es N? Aquí, mira, aquí. Esta primera componente viene a ser el M. Esta segunda componente viene a ser el M. Por lo tanto, jóvenes, vamos a reemplazar según la regla de definición. ¿Cómo sería? Así, mira. Esta expresión E cuadrado es igual a quién? 2 veces N cuadrado. ¿Y quién es N? El M. 2 veces E al cuadrado. Muy bien. Menos, menos, 3 veces por M. ¿Y quién es M? Vale 3. Aquí sería 3 por 3. Bien. Ahora, simplemente vamos a desarrollar esta ecuación cuadrática. Mira, 3 por 3, 9. Lo mando a sumar a la izquierda. Sería 9. ¿Igual a quién? Aquí hay 2 E cuadrado. Este E cuadrado lo paso a restar. Me saldría E cuadrado. Tú sabes, por el curso de Álvaro, que toma dos posibles valores, ¿no? Podría tomar esta expresión E a un 3 o esta expresión E, que es igual a menos 3. Pero, como hemos dicho aquí, que esta expresión E es mayor o igual que 0, voy a descartar esta solución. Y solamente me quedaría con E que vale 3. Por lo tanto, la respuesta final sería solamente 3. Bien, chicos. Y de esa manera hemos resuelto un ejercicio de la uni, examen de emisión. Ya nos veremos en un siguiente episodio de Las Fijas. Cuídense bastante.